Hoy tenemos un partidazo ante nosotros y vale la pena no perdérselo. Quédense para ver este partido desde el King Abdullah Sport City Stadium. ¿Qué tal todos y bienvenidos a la segunda ciudad más grande en Arabia Saudita? Bienvenidos a Jeddah en el King Abdullah Sport City. Aquí nos encontramos. Mi nombre es Fernando Palomi y como siempre me acompaña la leyenda Mario Alberto Kempes. Hoy tenemos un gran encuentro de fútbol en la Saudi Pro League. Este será un cruce maravilloso entre dos grandes equipos. Bueno, la verdad que la presentación de esta jornada deportiva es espectacular. Me encanta. Ahí está Cristiano para definir. Han llegado bien esa pelota. Acá les presentamos la formación de los locales. El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. A ver qué destino tiene este ataque. El pase buscando a Benzema. Era bueno el centro y no va a hacer el cabezazo. Para todo lo bueno que deje su equipo arriba, seguramente para todo eso estará hoy Karim Benzema, ¿no? Si tenemos que destacar las cualidades de este jugador, van a ser muchas, principalmente por su talla, por lo grandote. Pero hay otra cosa que es importante, la capacidad que tiene para asociarse con los compañeros. Cuidado que hay peligro de gol. Pelota al palo. Aleja la pelota de su portería. Ahí, muy cerquita, pero muy cerquita estuvo ese gol que marcaba la diferencia. Y el arco se interpuso para que esto no fuera así. Ahí está Cristiano. Se queda con la pelota después de la entrada. La pelota que se escapa por el costado. Hay saca de manos. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Otavio. Este es Alex Telles. Ahí lo tiene. El balón es suyo. Avanza sin parar. Rubarinho. Al palo. No hay nada acá. No pasa nada. A otra cosa. Aymeric Laporte. Este es Alex Telles. Ahí nomás en zona de peligro. ¿Podrá ganar? Ha tapado, pero hay peligro aún. Domina fácil la pelota del arquero después de la que acaba de sacar. Esta le ha caído casi las manos. Fernando, decíle a estos jugadores que no es la medianoche. Estamos en la hora del partido. Estos siguen dormidos y el espectáculo es terriblemente malo. Muy bueno el cinto atrás. Con este pitazo nos vamos al vestuario. En días como hoy los jugadores tendrían que decirle al técnico, no estoy para jugar. Porque para qué entra la cancha Benzema. Bueno, son días y días. Sin distracciones nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo. El partido que sigue empatado, pero siguen construyendo bien el juego. Excelente bloqueo. Ese esférico es de ellos. La difícil tarea de ser árbitro. Ahora viene el momento de la decisión. Se va a bolsear. Ya está preparado el cambio. Este es grande para Cristiano. Le queda todavía media hora el compromiso. Benzema. Esta mano le están diciendo que no a la pelota. Bueno, le ha llegado el momento de entrar a la cancha y cambiar el partido. Tsunami de oportunidades en el área. Acá termina la jugada. Romaniño. Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas, pero este es el momento y el público lo sabe. El primero del partido. El primero del partido. El primero del partido. Señor director, por favor, otra vez las imágenes de este piloto. Si es Benzema. Si es Benzema en la continuidad de la pelota y de cabeza, marca un golazo. No sé si el árbitro se va a atrever a sacar una tarjeta amarilla ahora. Ahora se va a producir la sustitución. La pelota de Cristiano. Bueno, viene ahí el arquero para sacar el balón. Tenía la ocasión grande para hacer algo interesante. Termina el saque de Arco. Quedan 15 minutos en este partido. Ataca Benzema y busca repartir. Mane. Y aquí avanzan con cierto peligro. Puede ser el del empate. Hasta acá ha llegado la cosa para el rival. Benzema. Lo liquida. Le pegó. El chico no quiere dejar. No, no, para nadie más. Doblete para él. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director. Este contragolpe que dio un resultado esperado. Benzema, que estaba esperando de una manera que acá estoy. Venía acá, le decía la pelota. No tiene problemas para, desde muy cerquita, marcar el gol. Karim Benzema. Alex Tellez. Este es de Mané. Alex Tellez. Han adicionado tres minutos más al juego. Lo vieron, que había dado la ley de la ventaja. Finalmente señala la falta. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Atentos que puede venir una transición rápida. El triunfo me parece desde ellos. Tres goles de diferencia al final. Bueno, señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. Mira, Fernando. Este sí que no tuvo que dar ninguna contragolpe. Se acabó el partido. El equipo local se lleva la victoria. En un partido donde solamente se vio un equipo. Un equipo que jugó a un nivel muy alto. El resultado más que justo, porque esa diferencia de goles así lo demuestra. Realmente fueron los únicos que estuvieron dentro de la cancha. ¿Cómo viste los 90 minutos de Benzema, Mario? Jugó bastante bien, ¿no? Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó dos goles y el equipo ganó. No, 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 no. ¡Gracias!